A las 8 y 5 de la mañana de la mañana se registró una explosión en el club de yates ubicado en el fraccionamiento Las Playas en Caleta, en la tradicional zona de Acapulco. De acuerdo con Protección Civil Estatal, la explosión se originó al momento de que un tripulante recargara combustible en una de las embarcaciones, lo que generó un flamazo y desencadenó el incendio. Asimismo, se dio a conocer que el incendio comenzó primero en una lancha, que alcanzó a un velero cercano, provocando que éste explotara y se formaran las grandes columnas de humo. Al lugar acudieron bomberos municipales para sofocar el incendio de la embarcación que se encontraba a Klanda, así como efectivos de la marina. Se informó que las personas lesionadas, fueron atendidas por los paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas a un hospital privado. Presentaron quemaduras de segundo y tercer grado, así como con golpes en diferentes partes del cuerpo. Con información del Sol de Acapulco y...